Regálame otra mirada Regálame otra mirada, cielito linda de esas que me diste ayer Pues con ella has despertado una amistad mayor que un cariño fiel Tú te has metido en mi mente, mi llanerito y ya no encuentro qué hacer Perdóname que te escriba letras de amor en este pálido papel Espero que tú me entiendas ahora que te hago saber Tú eres el ser más hermoso que he podido conocer Y la luz que más alumbra cuando mi sombra te ve De verdad me gustas tanto como un lindo amanecer Tu sonrisa encantadora trae toquecitos de miel Lo que en mi pecho percibe no lo puedo contener Música Tus ojos siempre me dicen que eres amor y muy dentro de tu ser Hay un corazón brillante y tu belleza más lo hace resplandecer Con título de abogado profesional y yo tan solo bachiller Música Pero tengo una riqueza que es el amor Te lo puedo conceder Es único y verdadero lo que vine a proponer En la escuela de tu vida si tú te dejas querer Seré abogada de amor la que te va a proteger Especialista en amarte en ti lo quiero ejercer Con acciones amorosas ampararte es mi deber Y el derecho a ser amada que es ley de mi proceder Música